Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, que aunque lleguen sus luces, sus luces, sus luces al sol, que faltemos al voto solemne, que la patria alegre el nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sosteñan, la bandera o pendón y color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que estén libres, 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 por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus humbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó.